Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de Sevilla AppMinds. Sevilla AppMinds es uno de los proyectos y actividades de Sevilla App, la asociación que está enfocada a activar, a transformar Sevilla a través del conocimiento y las acciones participativas. En este Sevilla AppMinds lo que queremos hacer es cada semana, cada mes, traer una persona relacionada con algunos de los temas centrales de la asociación y ser partícipes de su experiencia profesional, de sus proyectos, de sus actividades y realizar un formato en el que creemos que no solamente sea una entrevista al uso, sino que sea también una sesión de trabajo donde podamos generar ideas, propuestas, a través de los socios y los socios que nos acompañan. Y bueno, el formato es bastante sencillo, comenzamos con una presentación del invitado compartiendo con nosotros su experiencia oral o la dedicación profesional durante los últimos 3-5 años. Continuamos con una fase de preguntas y entrevistas, en todo momento se invita a los asistentes a participar y concluimos con la parte que hemos llamado moonshot o disparos a la luna, donde lo que pretendemos es crear un pensamiento, una propuesta y entre todo intentar construirlo como si de un proceso de hitos se tratase, detectando tanto aspectos que ayuden o como aspectos que estén en contra a que esta idea, esta propuesta sea llevada a cabo en principio aquí en Sevilla. Todo el formato va a ser conducido por Teresa Suárez y... ¿Suárez? Y bueno, te dejo la palabra para que se te haya invitado y... Gracias, Jaime. Gracias sobre todo a la asistente que tenemos en la primera edición, por supuesto a Luz Rey, por la TV se ha estrenado un formato desconocido, un formato al que nos enfrentamos nosotros por primera vez, que empiezas tú también, y que no sabemos cómo va a salir. Tenemos previsto cambiarlo si no funciona, como hacen las empresas, como deberían hacer. Y en primer lugar, como comentaba Jaime, nos gustaría conocer, además de la bibliografía tuya que tenemos extensa en el MITA, todos los socios la pueden leer, todos los que estén en el grupo también, me gustaría preguntarte y nos gustaría saber a qué te has dedicado en los últimos 3 o 5 años y que te gustaría poner en un libro. Lo primero, gracias. Gracias por la invitación, gracias por contar con la contribución que yo pueda hacer a una iniciativa que me parece enormemente interesante. Quiero felicitar a los promotores de Sevilla A y desearles el éxito que ellos, que Sevilla A y que Sevilla, en general, entiendo que merecen. Si la entrevista no va, no cambiéis a la presentadora o al invitador, seguro que tendrá mejores resultados. Al hacer un breve repaso de estos 3 últimos 5 años, creo que hay un par de líneas directrices fundamentales. Un par de líneas directrices que, en cualquier caso, se articulan a lo largo de una gran línea, de un gran camino, de esos que se hacen al andar, como decía don Antonio Machado, relacionado con la formación y con la cultura. Porque, no sé si por pasión, por vocación o por una mezcla de ambos, es a lo que me he estado dedicando durante los últimos, no sé, 30 años, probablemente, desde que salí del colegio. Pero, centrando en algunos hitos un poco más concretos, y siempre en esa estructura de los 5 últimos años, 2011 fue, por una parte, el año en el que el colegio de San Francisco de Paula celebra su 25º aniversario. Tenemos una serie de celebraciones a ese respecto, pero ocurren también algunas cosas adicionales. Por una parte, si no estoy en memoria, en ese año, por primera vez, firmamos un convenio de colaboración con el Teatro de la Mezcranza y con la Real Orquesta Sinfonita de Sevilla, que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, porque entendemos que los sevillanos que creemos la importancia de la música y de las artes escénicas, debemos apoyar a nosotros. Nuestro foco, que es insignia cultural, junto con los museos, por supuesto. Lo de las artes escénicas. También dentro del marco de ese aniversario, celebramos una exposición de los fondos antiguos de la Biblioteca del Colegio, de la Biblioteca Atlántico Martínez Villanueva, el Esplendor de la Letra. Y eso tiene lugar, por una parte, cuando se celebra el segundo aniversario de la Biblia de mi Padre, se inaugura el 14 de septiembre, pero también cuando acabo de volver de Singularity University, que es quizá la otra gran iniciativa, la otra, el otro gran evento que tiene lugar relacionado con el colegio en ese año. Me seleccionan para ir al Real Estate Program. Y eso sí, se inscribe dentro del impulso fuerte que damos en el colegio a la formación, el desarrollo profesional, que es mayor a través de los objetivos de inglés para los profesores, para los directivos. Y, a partir de esa asistencia al curso de Singularity, a impulsar todavía más lo que estábamos haciendo en el aspecto tecnológico. 2012 es el año en el que ponemos en marcha un proyecto piloto de ordenadores y dispositivos móviles conectados a Internet en las aulas, que está totalmente relacionado con la asistencia al programa de Singularity University. constituimos la Fundación Moel y Rey, que era una iniciativa a la que mi padre le tenía especial cariño o por la que sentía especial ilusión. Y todo esto acabará, como veremos dentro de un momento, rentándose para tejer el río, el lienzo en el que estamos trabajando ahora mismo. Y, también como resultado de la experiencia en Singularity, encargamos la primera impresora 3D del colegio. Me imagino que debió de ser uno de los primeros años de España en contar con un aparato de este tutorial, o que no es un marco de otra odisea. En 2013, seguimos en relación con Singularity, porque cuando yo me había vuelto de allí, en el avión venía pensando, necesitaríamos en España algo así, pero hay tres grandes distancias que nos separan. Por una parte, las distancias geográficas, la persona está muy lejos, es muy incómodo llegar, requiere mucho tiempo. Por otra parte, hay una barrera, una distancia económica grande, porque los cursos allí son costosos. No voy a decir caros, que es una relación valida, pero desde luego son costosos. Y, por otra parte, hay una distancia lingüística, para poder estar allí y aprovecharlo, el manejo del inglés tiene que ser superior a la de la medida española. Pero tiene lugar, en ese año, en noviembre, en Budapest, la primera cumbre de Singularity University en Nueva York. Y, entonces, pensamos, ¡ah, caramba! Ya está aquí, los precios son algo más asequibles, no hay que ir hasta California, si desde luego son en inglés, pero montamos una expedición de 10 personas desde el colegio para ir para allá. Porque la idea que inmediatamente se nos cruza por la mente cuando me entero de que va a haber una cumbre de Budapest es si Budapest, si Sevilla, ¿por qué? Entonces, nos vamos para allá. En ese año estamos también generalizando los dispositivos móviles en el colegio en los cuatro últimos niveles. Nos llevamos a cuatro alumnos de bachillerato que vienen absolutamente entusiasmados y en el viaje de vuelta pregunto al grupo ¿habríais entendido de qué se trataba si os lo hubiera contado? Me dijeron, no. Y, entonces, les pregunto específicamente a los alumnos ¿entendéis ahora por qué insistía a vuestras familias en que vinierais? Me contestaron, sí, y gracias por haber insistido. Eso es el punto de partida del siguiente hito en el año 2014. El 12 de febrero remitimos una propuesta de 132 páginas a California para que Simulay University celebrara una cumbre aquí en Chile. Articulamos esa cumbre desde la fundación por eso digo que acabaría enfrentándose las vías y las articulamos desde la fundación porque por una parte es algo que se escapa la actividad de un colegio pero por otra parte porque a la vista de la experiencia que habíamos tenido en Budapest con nuestros alumnos queremos lanzar un concurso para alumnos de bachillerato de manera que haciendo una pequeña adaptación del reto que plantea Singularity a sus alumnos les decimos identificar un problema de vuestro colegio de vuestro barrio de vuestra población y plantear una solución mediante la turmortía porque entendemos que si instamos a los jóvenes a tomar conciencia de que pueden hacer algo por mejorar el entorno se van a implicar más que si simplemente les decimos que nosotros somos demasiado pequeños para intentar alargar el entorno. Como resultado de esa iniciativa hay creo que son ciento y pico casi doscientos alumnos y profesores que acuden a la conferencia de Singularity a un precio muy reducido casi gratuito en la mayoría de los casos por subvención a través de la fundación y es un año que además coincide con la incorporación y me cabe el honor de protagonizarla la incorporación por primera vez de la historia del bachillerato internacional de un español al más alto de dos semanas de decisión al consejo de fundación el bachillerato internacional se funda en 1968 es una fundación prácticamente sin ánimo de lucro con sede en ginebra y ahora mismo hay en el mundo más de cuatro mil centros entre ellos la mayoría de los mejores centros del planeta que imparten programas del bachillerato internacional nosotros de hecho tenemos el de años intermedios que equivale a la secundaria obligatoria desde el año 98 el diploma del bachillerato internacional desde 2009 y estamos ahora implantando el de primaria de educación primaria en infantil y primaria termina 2014 y en 2015 en marzo celebramos por fin la cumbre de Simularell de Universidad aquí en Sevilla del 2014 justamente en el teatro de la Nascar justamente a través de la fundación y con implicación de muchos alumnos de bachillerato internacional construyendo esas líneas yo creo que hubo más de una persona y más de dos que pensó que la cumbre iba a tener éxito que iba a ser algo complicado de organizar desde luego no fue fácil pero nos encontramos con el hecho de que resultó el evento más numeroso de la historia de Singularity hasta el fin más de 1.100 asistentes en el teatro de la Nascarza que se fueron maravillados del contenido de la cumbre y por supuesto también de Sevilla porque quizás los sevillanos no somos conscientes de la herramienta de venta que tenemos con la ciudad en la que vivimos a raíz de eso promovemos el que se constituya un capítulo de Singularity en Sevilla recibe el apoyo tanto de la corporación anterior como de la presente y de las demás administraciones Sevilla y Tel Aviv son los dos primeros capítulos que se arreglan en el mundo en la nueva estrategia de expansión de Singularity a través de voluntarios y de personas que quieren acercarse a colaborar en estas ideas y empieza este curso y dentro de esa misma línea por una parte ponemos en marcha para alumnos de bachillerato un programa inspirado de lo que se hace en Singularity University que llamamos Exponential Entrepreneurship Program y lo concebimos como una colaboración del capítulo de Singularity con la fundación y hacemos el cuidado en el colegio si sale bien como en verano lo ofreceremos para que se difunda a otros centros generalizamos los dispositivos móviles conectados a internet a todos los niveles del colegio y además porque pensamos que la tecnología es una herramienta y no un fin lo complementamos con la instauración de un servicio de bienestar y salud a fin de que podamos articular el mayor esfuerzo posible para que las personas todas las personas que están en el colegio alumnos personal familia puedan dar un paso más allá en la línea de tener una vida plena una vida en la que se sientan a gusto consigo mismos en su entorno y en la que se promueva la salud porque como digo cultura tecnología conocimiento que deben ser a nuestro juicio las bases sobre las que se construye el futuro tienen que estar completamente alineados con el bienestar y la salud de las personas y en línea en el carril yo creo que eso resume la actividad de estos años genial un poco para poner en contexto a las personas que nos vean a los que están aquí que no conozcan exactamente a qué se dedica la distribución Singularity nos podrías hablar un poquito más de su finalidad y lo que consigue por supuesto la misión que tiene declarada la señora de la Universidad es formar inspirar y capacitar a líderes de todo el mundo para que aprovechen las tecnologías que se están desarrollando en modo exponencial al afrontar los retos globales de la humanidad en Singularity se piensa que no es fácil comprender y yo coincido en esa opinión no es fácil comprender la evolución que está teniendo la tecnología como ese desarrollo exponencial exponencial porque cada nueva generación tecnológica es más potente que la anterior y se utiliza para generar la siguiente que a su vez es igualmente más potente por lo cual estamos en un proceso exponencial y digo no es fácil comprender las implicaciones que se va a tener para el desarrollo de la sociedad de los procedimientos y los cambios que van a acontecer en todos los aspectos de la vida de las personas entonces el poder comprender cómo se va a producir esa evolución el tomar conciencia de que uno puede utilizar ese desarrollo tecnológico para expandir mediante las técnicas digitales el impacto positivo sobre el conjunto de la humanidad es algo enormemente potente y que inspira e induce a hacer todo lo que uno pueda para mejorar la calidad de las personas super muchas gracias entrando un poco en materia reflexionando sobre algunos de los puntos que traemos en la carrera de hoy reflexionando sobre la educación en España desde el año 70 a 2015 la gran cantidad de siglas con las que nos hemos peleado los alumnos los profesores todo el sistema educativo los cambios que ha sufrido a pesar de estos cambios o precisamente por ellos también cada tres años el informe de PISA nos da un jarro de agua fría entonces queremos para esta reflexión ¿qué ha habido en esta evolución de positivo que ha habido que está bien que se le quedaba atrás y con qué te quedarías con qué te preocupes de positivo ha habido el esfuerzo económico que se ha hecho en España por fomentar la educación es innegable insuficiente pero innegable teníamos históricamente de niveles educativos muy bajos en comparación con los países de nuestro entorno y eso hay que reconocer más o menos en función de los gobiernos en función de las circunstancias pero se ha hecho de positivo ha habido el esfuerzo de muchos profesores de muchas personas del sistema por mejorar por avanzar por ir cambiando métodos por ir actualizando la labor educativa por mantener la importancia de los valores de esfuerzo de honestidad de rigor en el sentido científico del término del aprendizaje y del conocimiento y la apertura progresiva que se ha ido produciendo no necesariamente por mérito de España sino por cambios en el entorno de la Unión Europea de las tecnologías de la comunicación etcétera la apertura digo al mundo por desgracia se ha producido ese laacho de siglas y hay un par de consideraciones o tres que me parecen particularmente relevantes a estos estudios uno de todas cartellas orgánicas de educación que ha habido en España pero no por fin ya pero yo la contigo en los últimos años cabe decir por un lado que todas son muy buenas y que todas son prácticamente idénticas cuando no idénticas luego no hacía falta tanta ley porque como digo son todas buenas y son casi iguales por otra parte uno lee la ley general de educación del año 70 y ya ahí como en todas las siguientes se establece que el aspecto fundamental del sistema educativo es la formación de la educación pues bien en el año 70 se establece se define el activitado de actitud pedagógica un cursito de tres meses que se impartía a los licenciados para que pudieran dar clase en la educación secundaria en el bachillerato y solo varias leyes orgánicas y 39 años después en el año 2009 se establece el máster de educación secundaria ¿cómo es posible que haya varias leyes educativas orgánicas por el medio que dicen que es fundamental la formación del profesorado estar de 39 años en cambio de la formación básica que tiene alguien de la clase secundaria yo creo que eso es una muy buena muestra de cuánto le importa de verdad la calidad del sistema educativo a tantos cocinueros y a quitadores partidistas que han estado haciendo leyes de un tipo de hecho en realidad si uno ve proclamas carteles soflamas y otro tipo de manifestaciones cualquiera diría que me caña la violación va fantásticamente bien salvo porque no tenemos muy claro si debe ser la religión o la ciudadanía o lo que se imparta todo lo demás no forma parte del debate educativo así que que se tenía que haber quedado atrás los intereses partidistas que han hecho desaprovechar una parte muy importante de esa inversión tremenda aunque insuficiente que se ha hecho en este momento desde un punto de vista externo que estaría genial y que hemos ido potenciando a los formadores como herramienta mejor de generar esa mejora sin embargo vemos como el profesorado en España no es tan valorado como en otros países y por otro lado al menos desde mi punto de vista veo que hay carencia a la hora de la forma en la que se imparten esos contenidos que dejan de lado otro tipo de habilidades que a día de hoy estamos echando más en falta por ponerte un ejemplo un amigo que ha vuelto ahora de Estados Unidos con una hija de 14 15 años y la chica no encuentra su sitio porque estaba acostumbrada a trabajo en equipo a tratar los contenidos de otro modo y aquí se encuentra una especie de oasis individualista donde el profesor tampoco tiene especialmente el centro y el filtrado de esos profesores es clave pero si el trabajo en equipo que hoy lo comentaba me habla más de trabajo de empresa el trabajo en equipo que el individual y de alguna forma si esas dinámicas de trabajo están impuestas o recomendadas al final lo que conseguimos es gente que es capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar que es capaz de integrarse en procesos laborales ¿no? están ahí y no los vemos o no se aplican o no se acometen desde la ley desde la forma de abordar los contenidos no sé si me he expresado de manera poco clara pero lo que he querido decir ha sido exactamente lo contrario es decir que las leyes proclaman la importancia de la formación del profesorado pero que no se le ha prestado la atención es lo que he pretendido decir ¿en qué me baso para decir esto? para firmar esto por una parte en esa muy tardía e insuficiente reforma de la formación profesional de los docentes a la que me refería hace un momento pero es que por otra parte si nosotros tenemos en cuenta que la edad media del estamento docente puede ser de cuarenta y tantos años es decir hace unos veinte que terminó su formación y la edad media de los chicos que están en un centro preuniversitario la media andará por los doce luego le faltan unos quince aproximadamente para incorporarse al sistema laboral veinte más quince son treinta y cinco años de diferencia media entre la formación que tiene el profesor y la necesidad que va a tener el alumno al incorporarse al sistema laboral eso implica que si no se consigue hoy en día que haya profesiones que no estén en actualización permanente se hace una fortísima inversión en los estudios de arquitectura o de ingeniería para que las personas que están allí aprendan los nuevos programas o manejar los nuevos dispositivos en los bancos que también los sistemas informáticos en los aeropuertos en los sistemas etcétera etcétera poniendo a los profesionales de la educación en absoluta primera línea de formación de desarrollo profesional de una manera permanente porque la pedagogía de hoy está basada en los descubrimientos de la neurociencia en los desarrollos tecnológicos y en lo que se está investigando en un montón de sitios del mundo pero es que eso es muy distinto de lo que había hace diez años porque la neurociencia se está desarrollando también de manera exponencial por tanto si nosotros no tenemos a nuestro estamento docente en general en un muy intenso proceso muy intenso proceso de formación permanente lo que estamos haciendo es garantizar el retraso de las generaciones que van a salir de los centros educativos nosotros en un tratamiento de faula en un estudio que se hizo hace unos años resultó que dedicamos el más alto porcentaje del presupuesto anual al desarrollo profesional de las manquillas entre todos los centros de España que participaron en un estudio pero claro eso es una cosa que si nosotros somos los que dedicamos el máximo porcentaje todos los demás van para abajo y puede ser bastante para abajo mientras no se tomen conciencia dentro de eso los problemas tienen diferentes soluciones ¿pienes que es un problema económico o un problema de la libertad? ¿un problema que no hay que ir para formar el centro? yo pienso que hay distintos problemas probablemente el principal es que no hay una conciencia general sobre la necesidad de intensificar tanto el desarrollo profesional de los docentes porque si hubiera esa conciencia articularía en los medios y luego vienen otras cosas ya mi abuelo decía ¿quién forma a los formadores? gran pregunta que probablemente requiere una buena respuesta por otra parte ¿cuándo se forma a los formadores? porque en el colegio nuestro por ejemplo los alumnos se van el 23 de junio más o menos y los profesores se van el 23 de julio ese mes es absolutamente fundamental para planificación programación y desarrollo profesional aunque también se hace a lo largo del curso eso no es la situación habitual del documento docente en España y luego bueno pues ya sabemos lo que ha pasado con los cursos de formación ni cómo se han gastado los dineros que se habían destinado a ellos a partir de ahí que ha estado que extraiga las consecuencias pero brevemente arrollar un poco eso que me casaba una profesora de un instituto público y no sea informático ni siquiera de la historia o de la historia y la información que le ofrecen de la mental a lo mejor cinco cursos a un año que no es tiempo para hacer porque no tienen tampoco y en julio se cerra pero diferente aunque se dice que los profesores en julio y agosto en el centro de vacaciones en realidad técnicamente en julio están dos de vacaciones se llama el guardia o de una ciencia se llama el sistema público y no están trabajando por el presupuesto para el colegio a las demás como que estuvieran trabajando sino y no dices desde que me estudié en julio de orienta estudiando cosas nuevas y formándose eso es una cosa como así no pero como docente hay ciertos aspectos de la privada pública no lo me voy a dar dos en ambos sectores pero hay ciertos problemas aspectos culturales desde la universidad de la formación inicial del maestro que como una incoherencia de sobre todo una cultura de fietilismo de univismo una falta de actitud diría incluso de respuesta honesta y transparente ante la crítica diciendo no no es que tú estás en una crítica porque eres un buen pedagogo y estás observando los fallos no soy un mal pedagogo porque estoy viviendo el problema y no soy capaz de la solución hay un problema cultural de fondo universidad que está lamentablemente aquí muy mal hay malas condiciones de salud hay una endogamia un montón de patologías a nivel de profesores es cierto que hay de todo dentro del funcionariado dentro del profesorado sea la edad que haya todo he visto de todo es que no puedo decir que hay alguien bueno o malo es que he visto de todo pero también es cierto que hay el máximo máximo problema que yo veo es parte de coherencia hablamos de aulas TIC pero luego no hay medios o le ponen un niño un pedazo de ordenador pero luego en la conexión de internet es un canutillo chiquitillo y es como poner un Ferrari en un campo de tierra ¿qué va a hacer con ese Ferrari en un campo de tierra? como cuando empiezan a regalar ordenadores ¿vale? muy bien es un ordenador pero es que no tiene con qué trabajar o no el mantenimiento entonces hay un poco una incoherencia de palos de ciego yo creo que falta una cultura un poquito más de autocrítica y de poner si lo vamos a poner vamos a parar aquí vamos a reflexionar lo que estamos haciendo yo creo que son quizás dos facetas de una misma realidad yo conozco la universidad porque estudié en ella pero para no la soy especialista en su funcionamiento ni en su organización lo que sí sé es que hay otros modelos aparte del español y que los modelos que hay distintos del español consiguen las máximas calificaciones en las tablas internacionales de situación de los centros universitarios por consiguiente a lo mejor no se trata de inventar la rueda a lo mejor se trata como me dije en una ocasión para llegar a ser el mejor del mundo en algo lo primero que hay que hacer es copiar lo que hace el mejor del mundo y luego sobre eso innovar intereses creados dificultades etcétera en cuanto a la segunda parte pero acabaré y dándole yo creo que hay que yo creo que hay que distinguir los problemas que son de imposibilidad técnica de hacer algo de los problemas que son de planificación sobre cómo hacer es evidente que si no tenemos una conexión a internet los ordenadores con respecto a internet van a poder trabajar de una manera digamos mejorable a lo mejor lo que hay que hacer es planificar que primero hay que adoptar las conexiones y luego hay que poner los ordenadores en cualquier caso en estos dos aspectos como los que decíamos antes de la multiplicidad de leyes educativas creo que estamos ante un mismo núcleo de los problemas que es la triva partidista que hemos tenido en España en España hemos tenido 350 años de Inquisición y más contados 150 años de dictadura varias entonces 500 años de sistemas poco transparentes dejan una huella en un país y el resultado es la falta de transparencia y la falta de conocimiento y de costumbre de trabajar en un sistema transparente y en un sistema donde se potencie más la razón de Estado aquello que a todos nos une porque es lo fundamental en el país y creo que estamos teniendo ejemplos por todos lados a nuestro alrededor y en los medios de comunicación frente a los intereses totalmente personales o partidistas y no siempre confesables que se pueden haber antepuesto a esos otros si no hay esa claridad en los objetivos si no hay esa transparencia en los procedimientos y no hay esa posibilidad de llegar a acuerdos en lo fundamental por encima de lo que está separando de manera transitoria el resultado es esa parte de transparencia esa parte de la administración ese depender de los calendarios electorales para hacer lo que nunca debería estar sometido a ciclos de cuatro años porque en educación cuando uno diseña un sistema educativo y lo rueda durante cuatro o cinco años y luego lo desarrolla en doce o trece al final estamos hablando de veinte en vista es una generación por tanto el tener cuatro leyes educativas en veinte años lo único que demuestra es que nos acabamos de cargar pues todos los cuatro caminos hablábamos de la de la importancia de que los diferentes se reciclen del sistema que está ahí llevando a cabo y nos planteábamos que considerando que cada vez todos los profesionales nos muestran más tarde en muchos países no en España el cambio medio de trabajo en Estados Unidos es de tres como mínimo o de media y que en España se está adoptando esta tendencia que cada vez las empresas necesitan a profesionales para tareas más concretas en menos en un corto plazo que por tanto hemos tomado para ti lo que comentaba sin llegar a la palabra en logline lo que viene siendo todo el aprendizaje durante toda la trayectoria vital para una persona para mí absolutamente fundamental y además lo va a hacer cada vez más no es pensable que anecdóticamente puede ocurrir pero bueno anecdóticamente todos podemos coger una plumilla de las de tintero y hacer así algo de taligrafía ¿no? para divertirnos para entretenernos etcétera pero no es pensable que hoy en día como ocurría antiguamente las escrituras en las notarías se hagan a mano escribiendo con pluma en los folios timbrados ¿no? ¿no? los oficiales de notarías con el programa de ordenador etcétera etcétera anécdota cuando se inventaron las estilográficas había notarios que no permitían a los que iban a las notarías utilizar la estilográfica para firmar porque pensaban que no hacía posible el marcar el trazo e identificar los diferentes grosores que la plumilla tradicional se permitía ¿no? cuando uno piensa en eso cuando uno piensa en los institutos superiores había catedráticos de caligrafía en España en el siglo XX y que ahora mismo utilizamos esto o que ahora mismo esto tiene mayor capacidad de cálculo que toda la NASA cuando el Apolo llegó a la Luna en el año 69 toda la NASA todos los ordenadores tenían menor capacidad de cálculo que esto y que este es el ritmo al que están evolucionando las cosas ¿cómo podemos pensar que lo que aprendimos hace 20 años o 10 hoy nos va a servir dentro de 20 o de 30? tenemos que ir hacia un sistema que haga mucho más flexible el aprendizaje que lo haga mucho más orientado hacia las necesidades específicas que se van a ir generando que van a ir apareciendo y tenemos que asumir de manera general que esa actualización va a ser no solamente fundamental sino encima grata porque y eso está estudiado también por la microciencia el estímulo más potente para el cerebro es el aprendizaje por encima de las probas por encima de cualquier otra cosa en la que podamos echar un poco hablando en lo que comentábamos pensando en los cambios del mercado laboral en la necesidad de cualquier tipo de profesional de reciclarse y de adaptarse a la realidad ¿qué capacidad tiene la educación arreglada de adaptarse a esos cambios y proponer también cuando ya soñar en lo que viene en la segunda parte ¿qué posibilidad tendríamos si imaginásemos un sistema que a los 30 a los 40 tendríamos que tendríamos en el ciclado o cada X tiempo esa posibilidad yo creo que estamos sacando dos aspectos distintos porque la educación arreglada no está pensada para la edad de 30 40 o 90 años entonces si se me permite insistir en la educación arreglada todas las leyes orgánicas de educación que ha habido durante estos últimos no sé cuántos años establecen por una parte la autonomía de la bautura de los centros y por otra parte la posibilidad de iniciar proyectos de experimentación y de innovación pedagógica la cuestión es y volvemos al tema de la formación docente la formación de los profesores cuán preparados estamos o no para desarrollar proyectos de innovación docente y cómo está articulado el sistema para facilitar que eso ocurra y hago un par de consideraciones una cuando se piensa que la labor que tiene que hacer una persona es de investigación vease una universidad o un centro de investigación superior hay un porcentaje muy alto del tiempo de dedicación laboral de esa persona que normalmente tiene mucho de vocacional y los docentes también que se dedica a investigar y una parte del tiempo se dedica a enseñar y en las mejores universidades del mundo el docente habla de sus proyectos de investigación no de otras cosas de manera que los alumnos reciben el estado del arte de los más avanzados que hay sobre el tema que se está tratando en la clase eso no ocurre en la clase entonces ¿cuánto estamos dejando en el sistema educativo de tiempo de capacidad de investigación a los docentes? una necesidad mejor pero es que además hay una segunda parte siempre dentro del sistema educativo arreglado cuando uno está innovando en los métodos y en los objetivos tiene que innovar en la evaluación porque es lógico no se evalúa un estudio de arquitectura hoy de la misma manera que se evalúa un estudio de arquitectura hace 30 años de arquitectura de ingeniería o de cualquier otra cosa pero si seguimos teniendo la selectividad en España y si seguimos teniendo los exámenes de la misma manera que teníamos entonces luego estamos encaminando a los alumnos y estamos obligando a los profesores a llevar a los alumnos hacia los mismos sitios que hace 30 o 40 años ¿dónde está la investigación y la investigación educativa? en el mundo eso no es que está arreglada y respecto al resto no corresponde a la formación arreglada el hacer la actualización permanente que debe haber no digo que tenga que ser ajeno en absoluto pero si digo que son objetivos diferentes y que si se quiere integrar de alguna manera habrá que tenerlo eso a fecha de hoy no es así y por ejemplo no se comprendería que toda la formación de los profesores de un centro educativo fuera desarrollada por los mismos profesores del centro educativo en una parte sí se puede porque cada uno va avanzando y va innovando en distintas áreas y puede luego compartir pero siempre hace falta la coalizización de un centro educativo siempre hace falta traer una visión del exterior sobre esto que estáis comentando sobre la el que la arreglada no tenga por qué hacerse responsable de esa reinvención readaptación entiendo que con el planteamiento actual no tenía lógica o sea yo sufría o participaba de un proceso educativo porque a determinada edad estaba capacitado para entrar en el mercado laboral y ese mercado laboral me iba a ofrecer a facilitar un medio de vida durante un tiempo relativamente largo esto eran los 70 los compañeros ¿no? los americanos y era mi abuelo que estuvo toda la vida en la misma empresa y entiendo que es la arreglada la que se adapta a un modelo vital de trabajo y conocimiento al servicio de máquinas de empresas que cambian ese talento ese conocimiento por dinero siendo consciente de esa relación yo estudio arquitectura porque quiero dedicarme a la arquitectura porque existe un mercado rural para la arquitectura y por eso me forma para que yo sea válido a él en el momento que el mercado laboral está cambiando tan dramáticamente todavía no sé de dónde salía este pensamiento dice es absurdo o lo planteaban como realmente tiene lógica pasar cinco años formándonos para algo que puede que cuando acabemos no exista por la rapidez del cambio del mercado laboral entiendo la formación básica entiendo la parte porque no tanto te prepara para el mundo laboral como para la relación humana que puedas tener un nivel de conocimiento que te permita desenvolverte a un nivel más básico no relacionado con esa conversión de conocimiento en trabajo pero llevándomelo a la parte de la universidad cuando esa formación académica bueno universidad formación profesional esa formación reglada que se tiene que convertir en mi llave de entrada para un mundo laboral cuando este mundo laboral me obliga a dar saltos sectoriales o a reorientar mis conocimientos mis habilidades a mi me da la sensación que debería haber una relación de la reglada si esa realidad empieza a modificarse de ese modo que puede llevar a la crisis del modelo universitario o puede llevar a la aparición de una forma más más cotidiana de la formación de posgrado ese es un debate que está para mí no tiene lugar desde hace ya algún tiempo pero a nivel de eso a nivel de eso me gustaría plantear algunas reflexiones primero uno puede ser una persona de una formación intelectual intensa profunda compleja siendo historiador o siendo ingeniero o siendo lingüista siendo químico etc no cabe a priori decir que uno de ellos va a ser más inteligente que otro supuesto además que nos olvidemos de las inteligencias múltiples de los seres de inteligencias múltiples desarrollados que ya vaya dejadas pero bueno pensando un poco de la manera antigua no cabe decir que Beethoven sea más o menos inteligente que Cervantes que sea más o menos inteligente que Nieto lo importante de un estudio profundo de un determinado conjunto de conocimientos es la adquisición de un sistema de pensamiento porque lo realmente fundamental es estructurar el pensamiento complejo la capacidad de análisis y la posibilidad a partir de ello de construir la propia vida de contribuir al progreso de la vida y si uno no tiene herramientas intelectuales difícilmente va a poder hacer eso luego habrá a quien le encante estudiar las lenguas que llamamos muertas el arameo persa clásico y todo eso habrá que ir en tantas estudiadas la física cuántica y todo lo demás y todos ellos tienen que tener la posibilidad todas esas personas tienen que tener la posibilidad de orientar su vida según su propia afición según la pasión que sientan por hacer algo pero de manera compleja en el buen sentido de la palabra no simplista sino de manera profunda eso por otro lado es misión de la universidad el hacer empleados el hacer trabajadores o es misión de la universidad el formar mentes y personas capacitadas para llevar a cabo un análisis del mundo y una contribución al progreso del mismo en los años previos a la crisis financiera de estos últimos ya no se cuantos los bancos de la city de Londres se llevan a Cambridge se llevan a Oxford a las facultades de matemáticas y de filosofía y captaban a los alumnos que todavía no habían terminado para llevárselos a los centros de análisis de dichos bancos ¿por qué? porque eran personas acostumbradas a llevar a cabo análisis rigurosos y complejos y en principio un filósofo o un matemático no tienen por qué estar excesivamente relacionados con el sistema bancario pero la realidad era que buscaban ese tipo de perfiles a mí me parece que es enormemente importante hablábamos hace un momento del estímulo que se pone para el cerebro el aprendizaje además eso lo vemos maravillosamente en los niños pequeños la cara absolutamente radiante que se le pone a un niño chico cuando por fin consigue sobrepasar un determinado reto no es algo que habitualmente veamos en la en la vida adulta no es algo que habitualmente veamos entre los adolescentes siquiera salvo determinadas elecciones si nosotros somos capaces de dejar de aburrir a los niños ya Einstein decía que le parecía maravilloso que la curiosidad humana consiguiera salir del sistema educativo consiguiera sobrevivir al sistema educativo lo decía hace más un siglo con el cuidado si nosotros somos capaces de instilar en la persona la pasión por el por el aprendizaje y por la actualización del conocimiento a mi me importa bastante poco como se estructura la universidad porque eso ya no será un problema si nosotros tenemos a personas ávidas de conocer a personas conscientes desde la importancia de desarrollar adecuadamente su profesión de estar al día de colaborar al progreso de la sociedad de modo que si yo soy un médico y viene alguien a verme yo esté suficientemente preparado como para con los mejores conocimientos disponibles hoy en día proporcionar el tratamiento que necesita o si viene un alumno que tiene dificultades de aprendizaje yo sea capaz de identificar cuáles son las dificultades que tiene para el aprendizaje o si soy un arquitecto o un abogado o un bombero o un carpintero o lo que queramos si nosotros somos conscientes de la responsabilidad absolutamente indelegable del individuo de contribuir al bienestar y al progreso del conjunto de la sociedad es que me recuerdo como función de la universidad porque fantástico si genera muy buenos matemáticos que luego se van a dedicar al sistema financiero y totalmente impregnados de los valores éticos van a poner al sistema financiero al servicio de la sociedad en vez de provocar crisis como la de la año 2008 teníamos una cuestión muy relacionada con el curso piloto que estáis implementando en el cole hablábamos de la formación para el emprendimiento en la educación temprana que habilidades debería potenciar que te parecería que el emprendimiento no fuese no solo una asignatura sino que fuese algo transversal y se hablase de empresas en asignaturas como biología como matemáticas o no tal tipo de asignaturas que parece que son compartimentos estancos que no lo fuese si tienes ya la experiencia haber diseñado ese programa pues nos puedes hablar mucho más de la realidad si pero no solamente por ese programa que está iniciando ahora sino por alguna otra consideración hace casi dos años estaba en un congreso en Estados Unidos y fundamentalmente la audiencia era extraordinaria era empresaria y por la escena en un determinado momento pasó incluso mucho el expresidente Primo y me resultó enormemente significativo cómo se dirigió a la audiencia al decir algo del caliente de lo que voy a repetir a la audiencia dijo cuando yo era presidente me gasté 300 millones de dólares del dinero de ustedes para hacer la codificación del fenómeno humano esos 300 millones de dólares han producido en Estados Unidos 300 mil millones de ingresos por el desarrollo tecnológico correspondiente a esas técnicas de descodificación por lo cual uno biología hay algo más biológico que el ADN pues ahí vemos la relación con la economía dos el planteamiento el presidente de los Estados Unidos el hombre del sitio más poderoso del planeta le dice a sus ciudadanos yo me gasté el dinero de ustedes pues creo que se gastan los impuestos que como su nombre indica nos los imponen y si nos retrasamos 10 minutos en pagar frente al límite 20% de recargo no nos olvidemos de eso también de nuestros dineros por tanto no hay ámbito que no tenga relación con el emprendimiento porque al final de cuentas el emprendimiento no es más que decir ¿y yo qué puedo hacer para mejorar la vida de las personas o para desarrollar un ámbito de actividad de una manera que sea autónoma y sostenible a sí mismo y explico lo que quiero decir con esos calificativos autónoma porque se nutre de sus propios ingresos y no de subvenciones o de partidas públicas etcétera y que se sostenga a sí misma porque sea capaz de generar los recursos necesarios para su producción no hay ámbitos en los que eso no ocurra puede ser la historia clásica de desarrollo cultural puede ser cualquier otra cosa ¿qué hace falta? creo que lo hemos mencionado ya antes hace falta afán de conocimiento hace falta responsabilidad individual ante la sociedad hace falta conocimiento profundo del ámbito en el que se está trabajando hace falta creatividad hace falta tener ganas de ilusión de hacer algo distinto y no simplemente seguir con las instrucciones como si fuéramos una máquina mecánica y eso se puede y se debe pero para eso hace falta valorar el error como oportunidad de realizaje y no como algo punible hace falta acompañar hace falta ayudar cuando un niño pequeño está empezando a dar sus primeros pasos y se cae los padres van le dan dos caricias le dan un besito y le dicen ala bueno vuelven a empezar a andar eso que vemos tan absolutamente natural nadie le ha hecho un abogado niño porque se tropeza cuando tiene 12 meses y está empezando a andar eso que vemos tan absolutamente natural es algo que luego se pierde hace poco tiempo y menos que no te lo he dicho pero estaban en un sitio donde había unas noticias y decían que le estaban dando una medalla a una perra del sistema del cuerpo nacional de policía a una perra especializada en descubrir droga a hijos de droga en el aeropuerto y ese tipo de cosas y hablaba el cuidador el entrenador y decía que en ningún momento había utilizado técnicas de castigo en todo momento habían sido tímulos positivos hay un versión antiguo que dice que se castan más moscas con una cucharada de miel que con un barril de hielo pero eso se nos olvida porque gracias con más frecuencia la de vida vale y sobre si nos puede contar algo sobre el programa que nos parece interesante un poco andar en qué habilidad en lo que contenido tiene pues lo que vamos por una parte es poner a los chicos ante los retos que en este momento tiene la humanidad hemos elegido ocho de los hombres que tiene identificados en Morality University pobreza alimentación gobernanza agua espacio educación energía medio ambiente estamos trayendo profesionales de primer nivel pero que tienen trayectorias y experiencias distintas de manera que puedan presentar ante los chicos una visión polifacética de la situación de ese reto luego vamos a traer a personas que sean investigadores que sean emprendedores que estén trabajando con tecnologías de última generación aplicando las distintas cosas de manera que los chicos puedan pasar o cruzar por una parte los retos por otra parte las posibles vías de solución e identificar algo un problema una oportunidad a lo que quieran dirigirse mediante el desarrollo de un proyecto empresarial luego les vamos a tener que formar en trabajo en equipo en establecimientos de objetivos empresariales en un mínimo de contabilidad y planificación estratégica y planificación financiera análisis de escenarios y hacer prototipos iterar y finalmente presentar una solución y por supuesto también presentación en público porque claro a final de cuentas si queremos que en algún momento alguno de ellos desarrollen una empresa y tener inversores tendrán que convencer a los inversores de que apoten su dinero por ello pues si no tenemos alguna pregunta de los asistentes vamos a a ver lugar a la segunda parte que está más vinculada a Luis Jarraruna al moonshot que nos trae que tenemos muchas ganas de conocer y entre todos pues vamos a construir un poco lo que va a ser yo creo que Sevilla nunca ha sido más grande de cuando ha sido universal y cuando ha estado abierta y por otra parte recuerdo un titular reciente de la prensa hace unos meses que decía que 6 de cada 10 jóvenes se planteaban emigrar de España para encontrar trabajo en la Italia yo creo que eso lo deberíamos intentar revertir por consiguiente esa reflexión que me pedisteis yo la he puesto en las palabras que Sevilla tenga una red explícita y conocida de innovación y emprendimiento conectada a otros centros análogos en el mundo y capaz de ser foro de atracción en la zona internacional ahí tenéis un tiro al lado bueno vamos a jugar al tiro a la luna y nos estamos inventando un juego en esta primera edición de The Minds y la idea de él o ha quedado claro la propuesta que él hace lo que queremos ver es cómo conseguimos eso y vamos a jugar con estas tres pizadas cuáles son los pasos que tenemos que dar para construir esa realidad y oye hay alguien que piensa que eso es imposible que mejor nos dedicamos a otra cosa también es bien recibido lo vamos a ir apuntando aquí y por eso son los puntos que apoyan que pueden apoyar esa visión yo empezaría por aquí ¿por qué piensan que Sevilla podría ser ese inútil? ¿por qué no? ¿por qué no? Sevilla será lo que los sevillanos que eran lo que sean perdón no sé no sé si movemos la mesa aquí vale no 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 me referiré a dos o tres ejemplos desde Sevilla salió la primera círculo de navegación del mundo en 1519 en magallanes y el cálido vieron en 1522 ¿por qué Sevilla? o sea yo creo que ahí hay un punto que podría alguien usarlo también en un contra pero que también es un pro y es porque históricamente ya lo hemos hecho porque hay un bagaje histórico que nos autoriza a ser referencia universal aunque se nos haya olvidado un contra pero tenemos experiencia histórica y tenemos algunas cosas más tenemos un clima que atrae a muchísima gente tenemos una ciudad preciosa que enamora a quien viene el clima la urbe tenemos todavía unos fondos estructurales europeos que se pueden utilizar para eso como recurso económico como recurso económico todavía algo queda menos de lo que hubo pero queda y que es una pena que muchas veces se devuelvan a Europa porque no se sepan utilizar porque no se encuentre un proyecto que pueda invertirse ese fondo que están para eso ¿y eso es un pro o es un contra? eso es un contra de la administración o de los que gestionan esos fondos que no saben contactar con las personas que pueden gestionarlo y que pueden buscar una finalidad que realmente sirva para que eso se aproveche falta de procedimiento es una falta de aprovechamiento de esos recursos por parte nuestra al final también que no tienen imaginación suficiente o no le echan horas de trabajo para realmente aprovechar esos fondos que están ahí para eso claro lo decimos está diciendo que el aprovechamiento no es posible por una falta de imaginación de método vamos a pensar que no es solamente imaginación y no es un mal sueño sino ni creo que sea de los políticos ni creo que sea solo de los políticos no, de todos no hay que cargar con dos políticos sino que en realidad eso con nosotros somos todos que se enfocan pero pensemos que el político obedece al punto que está buscando una aprobación de la ciudadanía la ciudadanía demanda el político debería acometerlo me gusta me gusta mucho y acostumbre un poco lo que ya hablaba antes de cultura no quiero cargar contra los profesores ni contra los políticos porque eso es un problema cultural del medio que puede ser un problema del método y tenemos que seguir el tema de la transparencia también nos falta nos falta fuerza interior nuestra para explorarla para ser fuerte para que puedo hacer esto puedo hacer esto o sea el individuo pues oye no sé la urbe el clima la experiencia histórica pero por qué no y decir oye pues enfocarnos en que yo puedo yo puedo hacer esto que de alguna manera atraiga a que el resto el formato es toda nuestra energía en hacer las cosas pero yo lo estaba viendo como un pro porque tal vez me lo estaba contando yo veo que es una especie de contra a transformar en un mito o sea una falta de de conciencia de capacidad conciencia y confianza falta de conciencia falta de ejemplos referentes falta de referentes falta de referentes y no porque no los hay o porque referentes de una equidad para decir identificado claro claro hay yo últimamente menciono mucho a una empresa identificado que que queremos ver a ver si nos oyen a través del vídeo queremos traer a un Mines porque es una empresa que está en Sevilla y se dedica es proveedora oficial de los Estados Unidos del pentágono y está aquí y no sabemos que tenemos esos referentes en la ciudad y se encuentra que tecnología de la más del state of heart del mayor nivel lo tenemos aquí y no somos conscientes de eso falta de conciencia desde aquí como el juego no lo estamos inventando sobre la marcha os digo que lo ideal sería que fuésemos encontrando en qué pasos en concreto a dar yo creo que el hecho sería buscar cuáles son los incentivos que le dan al sistema o a los profesores si quieres para 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 crear más creatividad o crear más comunicación para que se ponga más por transformarlo en buscar y activar incentivos incentivos ¿qué más? ¿qué más? autoriza a dibujar ese futuro ¿qué nos autoriza? que nos permite pensar que lo que tú propones es posible porque se ha hecho en otro sitio como por qué es eso existe ya no es una cosa no es una cosa no es una cosa hay como tú decías vamos a copiar al vuelo ¿quién es el vuelo? ¿a quién tenemos que copiar? ¿a quién tendríamos que copiar? de la BIP de la BIP ¿y cómo los valen? ¿qué de convales a ti? es un índice lo que pasa es que si le compare tiene su origen en la guerra fría tiene su origen en la cantidad impeible de dinero que el ejército de los Estados Unidos pone allí a partir de los años 50 y 60 y todo esto eso es difícil ¿te la BIP el nombre? Berlín Berlín ahora hay muchas empresas de videojuegos de Silicon Valley que nacen de un chip de aglomento ¿te la BIP? ¿cómo se escribió? ¿te la BIP? ¿te la BIP? ¿te la BIP? ¿sí? no, no, no ¿estaba bien? ¿estaba bien? ¿estaba bien? ¿sabía de forma de vida? ¿ah? ¿a mí te has de forma de vida? ¿estaba bien? bueno, pero todavía yo creo que aquí queda mucho, ¿no? hasta llegar a ese punto pero para hacer eh tener ese hito, ¿no? que sea esto como Berlín o TeraBit por ejemplo hay cosas que son muy fáciles en teoría de tener y que todavía no las tenemos aquí en Sevilla eh nosotros aquí en el centro de Sevilla no tenemos fibra óptica y si tú quieres tener una empresa tecnológica tú estás en desventaja si no tienes una conexión rápida a internet y aquí tenemos la ¿eh? es un hito de aquí estoy hablando de carencia en la plaza nueva al lado de la plaza nueva que está telefónica no llega la fibra óptica nosotros no tenemos fibra óptica ¿o no? no, no, no porque me tiraron hace dos años que contratamos la con la compañía entonces si eso no lo hay ¿qué empresa se va a instalar con unas conexiones lentas de internet? ni en el parque visten algo más bacán yo creo que en contra que es no la existencia pero sí la preponderancia casi monopolística de las fiestas tradicionales de la ciudad en el conjunto de su imagen pública como como contra como contra como contra como contra como contra como contra transformado como un mito ¿no? como una no, no, no es que no estamos estamos diciendo pros y como contra para mí eso es un contra pero ¿cómo lo simplificamos? ¿es excesiva visibilidad? ¿ancraje al barroquismo? ¿ancraje al barroquismo? pero eso puede transformarse como un mito como una o como un pro habría que yo soy totalmente de acuerdo de lo que yo pero esto ancraje al al barroquismo de la ciudad a la yo que sé aquí se ha dicho que se a la pero en Japón si ha ganado lo que es la tradición con la tecnología y te conserva bueno claro esto yo tampoco creo que sea una negación como el fútbol que te he dicho la preponderancia de la imagen ¿eh? no he dicho que eso sea mal he dicho que la preponderancia de la imagen de eso respecto al resto no es como el fútbol o como eso es donde eso es donde a lo mejor la humanidad la vinculación a la marca de la ciudad aparente aparente todo es una en positivo porque identifiquen Sevilla con la Semana Santa con la Feria y con la Cierta Popular por eso yo no he dicho que sea malo que exista eso he dicho que sea malo que eso como se puede transformar ahogu a lo mejor a lo mejor aquí debe aparecer la creación de exaltaciones por llevarlo de nuevos conocimientos con nuevas formas con nuevas formas de crear riqueza ¿cómo podríamos verbalizar eso? necesitamos estructuras tan potentes como una demanda que alguien que esté en esa estructura esté presente en la vida cultural empoderación de la innovación por parte de la ciudadanía transformación transforma una red explícita de innovación y emprendimiento y si quieres ponerle algún título claro eso está dentro de muchos eso está dentro de muchos eso está dentro de muchos de muchos una parte creación de una red explícita de un cuadro de coordinación de un cuadro de coordinación del de la innovación y el emprendimiento coordinación de innovación y emprendimiento ¿el problema? a veces es que llaman innovaciones también a cualquier cosa a hacer rondas claro pero ¿cómo se transforma esto en una realidad? yo esto si lo veo esto de repente puede ser una asociación puede ser una una concejalía del ayuntamiento oye vamos a vehicular la innovación obviamente podrá haber vicios de elegir personas incorrectas de falta de métodos ¿vale? pero pero sí que poner bueno de aquí a aquí va a ser la herramienta de vehicular todo lo que es innovación y emprendimiento eso a día de hoy no existe aún no cuando analizas las partes digamos las distintos cargos dentro del ayuntamiento hay empleo hay tecnología creo no sé si hay que tengas un cargo que sea innovación creo que no lo hay y dentro de eso y dentro de eso como parte de no al lado sino como parte de relaciones internacionales de innovación y emprendimiento también pero que todo eso debe estar en todos los sectores en todas las dependencias en todo no como una cosa aparte en todos los ámbitos de cualquier administración tiene que haber innovación y emprendimiento porque los colegios los niños tienen que tener ese pico de emprendimiento lo que pasa que si los profesores desde el principio lo que están diciendo es lo que tienen que hacer y lo que no se lo que se sale de ahí ya es pero aquí no estamos discutiendo lo que tiene que ser no estamos dando nuestra opinión sobre lo que tiene que ser las opiniones las estamos dando en más o en menos lo que estamos diciendo es cómo cómo lo vamos a hacer si tiene es porque ahora mismo no está entonces para construirlo ¿cómo lo hacemos? vamos a intentar decir pues me hace falta este paso para estar más cerca vamos a intentar dibujar pasos aquí abajo tenemos una agenda atroz al nivel del gobernáculo de hitos de reuniones internacionales eso es lo que está aquí abajo es el último paso es sumunción ¿vale? tenemos que ver cuáles son los pasos o sea lo que tú has dicho es una agenda fantástica una agenda fantástica hay gente que le agobia mucho que haya cosas que hacer ¿vale? lo digo ¿no? yo verdad si que el tema yo digo terrible agenda ¿no? a ver quién me mete la maestra afortunada otra cosa otra cosa un poco como para compartir artículos que leí o cosas que veo y que las personas sin autorizadas piensan que todo lo que tiene éxito en esto tiene claro a qué tres o cuatro temas van a dedicar lo primero es a se va a dedicar al vino y a lo que sea si se va a dedicar no se va a dedicar no se va a dedicar videojuego a la carrera facial a algo vino a lo que viene se va a dedicar a otras cosas definir oportunidades historiales o el foque si el foque es la especialización no obstante es verdad que la desde la BIF pero hace dos meses o así estuvo aquí en Sevilla en el embajador de la BIF que ha institucido a él que lo llama la BIF y el dios como lo enfocó como de la gara los exigualistas se han convertido por delante de Silicon Valley oportunamente sí pero ahí hay un punto que yo de toda esa charla me llevaba a una cosa y era una política a largo plazo es que decían que en tres años podía cambiar dos veces el gobierno oye pues me habla una cosa que se revisa cada siete con lo cual no es política es un sistema a medio largo plazo o o ¿cómo se llama? adaptación rediseño no, no no es un rediseño es realmente un medio de construcción la plan es plan es previsión constante la creación de un órgano de coordinación innovación de innovación y de aprendimiento que no es sometido al ciclo por acuerdo entre la política y la por ahí es que eso sería sagrado eso es una cosa fundamental pero aquí todo se quiere a corto plazo rendimiento inmediato y no se viene más allá de las próximas elecciones y así y así y todos esos objetivos se consiguen a largo plazo teniendo confianza en que eso va a funcionar porque es que si no es imposible yo tengo aquí uno y que casualmente creo que no han sido dos sino tres veces que empresas extranjeras me han contactado y me han preguntado sobre el ecosistema local y dice oye esto debe funcionar porque tenéis una facultad de ingeniería tenéis una facultad de teleco tenéis una de aeronáutica la universidad del presupuesto o sea como pro la integración la universidad y los centros de investigación del consejo y otros y el clima el coste barato sería muy barato para vivir eso no está por ahí aún coste de vida coste de vida es muy barato y el problema era los colegios que no había colegios para colegios de calidad de nivel para atraer el talento de personas que estén dispuestas a vivir aquí a mostrar sus empresas siempre y cuando tuvieran oportunidades de encontrar colegios adecuados para sus hijos no porque está hablando de una falta o sea que era una calencia como pro como pro como una bueno eso puede ver así si tiene buenos centros de calidad donde sus hijos como lo ves tú yo lo veo que no los hay no hay suficiente una falta de falta de servicio que demanda el talento internacional aún 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 no hay no no hay la cuestión está en si las personas que tenemos en mente son personas que ya van a tener hijos o no porque normalmente el emprendedor de 20 y tantos años ni tiene hijos ni lo va a tener en los siguientes 4 o 5 años yo que estaba pensando en digamos en un amplio claro por ahí estamos yendo más al estilo de vida estamos yendo a nos salimos un poco de lo que está estrechamente relacionado con este con este camino ¿no? por supuesto decía el otro día una persona muy relacionada con el tema del turismo y gastronomía que en la ciudad faltaban ofertas para grandes capitales a nivel de turismo que había muy pocas muy pocos hoteles que diesen toque de gama en plan suites 4 o 5 son pros yo que vivíamos mucho la falta no al revés es un pros la falta es un pros no que yo digo que al revés que tenemos aquí una abundancia de calidad de hotelería pues cuando se ve a lo contrario cuando te vas a bueno te vas a acá a Nueva Vida y la y la no la regga yo soy tampoco muy exigente pero los 4 por ejemplo no tiene que ver con lo que hay aquí aquí ahora mismo creo que el único hotel que está ofreciendo o los únicos dos hoteles que están ofreciendo servicios de alta calidad por no irnos tanto por el tema es el colón y el esfuerzo y tiene un montón de capital ruso capital ruso y asiático que está intentando pagar la ciudad y no pueden porque van a nos comparan con la cosa de suficiencia lo que es que estamos jugando a nivel de España dentro de la liga estamos comparándonos con de la liga nosotros no podemos jugar en la liga española tenemos que jugar en la liga internacional si no tenemos nada en la liga española tenemos competidores de bonos Madrid Barcelona y Valencia a nivel de startup y de emprendimiento nos ha echado un poco la pata encima y veremos qué pasa con el problema desde el punto de vista del ecosistema de startup hace unos años no estaba tan claro y yo diría que hace seis meses un año de Valencia o Valencia con Roche bueno son muy recientes más cositas yo aquí me veo a un tercio o a mitad del camino y dos y aquí veo oferta oferta de de encuentros internacionales de espacios para el diálogo y la puesta en común de buenas prácticas no solamente no solo locales eso que son eso son congresos eso son son hacer un seminario son cosas que traigan y que pongan de visibilidad a lo que hay ¿no? ¿pensáis que puede ser un paso? el crear esa recita me encantó me encantó hace un año o así yo le tengo cuando soy la empresa y me he ido en varias cosas la embajada o el consulado de Alemania aquí en España que ha hecho hace pocos meses un evento relacionado con emprendimientos de pymes de pymes no solamente de 15 días sino a nivel nacional de Madrid pero todo lo que ha analizado por medio de la embajada del consulado alemán aquí en España y me encantó y todo perfectamente hecho muy bonito muy simple una jornada de un día aquí en España por ejemplo fue en el NH y después fue también en otro hotel o en una oye y no te puedes ni imaginar todo canalizado por LinkedIn a través de mi profesional y eso por ejemplo es una conferencia que se organiza con dos personas y con o aparentemente o yo lo veo fácil pero eso por ejemplo es como un hito y eso no es complicado eso es una cosa muy importante y en alguna sala que en el NH ciudad de Sevilla el oye y los tío con cinco ponentes con experiencias de empresas españolistas con chavales con jóvenes por ejemplo y eso es una cosa que parece mentira que se han hecho traerlos los alemanes cuando es que hay un capital ya en todo exterior entonces ya te digo que nada que serían yo no sé creación de ese tipo de cita sí pues sí y abajo casi 500 personas aquí en Sevilla y ahí creo que canalizado por medio del colegio alemán o algo o una cosa una cosa y era innovación eran hitos eran totalmente enfocados en el tema online claro pero yo por ejemplo esa cita me parece menos relevante cuando existen citas en la ciudad no puede ser que reúnen en torno a dos mil personas en torno a las nuevas generaciones y eso no lo está coordinando una herramienta gubernamental cuando se mete un gobierno yo espero encuentros de 8 mil personas 5 mil 8 mil personas ¿Cómo te digo oferta barra atracción de cita de innovación y emprendimiento? ¿Cómo lugar para hacerlo? esto está muy relacionado con clima con ciudad ¿Por qué hace falta una estrategia específica de atracción de esas? tenemos creo que el nombre es Buró de ¿Dónde he hecho Buró? o sea jugamos con el Nombrador Internacional y está teniendo la actualización de la agenda de FIBE en los últimos tres años a través de ese espacio han conseguido atraer muchísimos congresos médicos que antes no llegaban a la ciudad porque no había el espacio para hacerlo ahora tenemos 3.500 butacas en nuestra ciudad a media hora a 15 minutos del aeropuerto y a una hora de la playa eso ayuda ¿qué más cosas? ya está ¿hacemos esto y ya lo hemos conseguido? ¿cuál es el objetivo? vamos a pensar ¿estamos pensando juntos? tiene que haber una estrategia educativa clara a un juicio ¿a qué nivel? todos y eso es local o nacional eso puede ser real si se quiere puede ser real porque puede ser algo fomentado a través de los proyectos de innovación educativa a los que me refería en la enseñanza universitaria y dentro de la autonomía universitaria en los centros de educación superior ¿es esto todo donde habéis locales? ¿es esto en Sevilla? no, me parece muy potente lo de local porque es decir me da igual lo que esté pasando en otras ciudades españolas yo como Sevilla quiero establecer una línea de trabajo y esto que son oye son actividades transescolares son coordinación entre distintos centros pero de repente somos como Nueva York ¿no? que el alcalde va para adelante con su política y su visión de ciudad esto da mucho poder hay que tener en cuenta que por ley el único sitio por el cual tiene que pasar toda persona es el centro educativo de educación obligatoria ni siquiera por el hospital maternal tiene por qué pasar todo el mundo porque pueden hacer su casa o en el taxi y yendo para el hospital y no le ocurre pero es el único sitio que la gente les malignas les malignas se pasan les malignas 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 les malignas